¡Hola niños! Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Les doy la bienvenida a una nueva clase de lenguaje. Esta corresponde a la clase número 10. Aún nos encontramos en la unidad número 2 y te cuento que para esta clase sólo vas a necesitar tu cuaderno de lenguaje, lápiz mina y goma. El reporte de la clase de hoy será un poema que vas a escribir tú mismo o tú misma y que al final de la clase, además de enviarme la foto de tu poema, me vas a tener que enviar un vídeo de una lectura declamada. ¿Qué es eso? Lo vas a aprender hoy en esta clase. Hola niños, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy la profesora Tamara. Soy la educadora diferencial del PIE. El día de hoy vengo por dos cosas. La primera es felicitarlos por su gran trabajo realizado hasta el día de hoy. Ha sido súper importante para su proceso que ustedes envíen sus reportes. También sé que ha sido muy difícil trabajar de esta manera, pero lo lograron y eso es lo importante. La segunda cosa que les quiero contar es que se motiven a seguir enviando de estos reportes. Esto servirá para aprender mucho mejor de la asignatura. Les envío mis cariños y saludos desde acá. Espero que estén muy bien. Antes de comenzar con la clase de hoy, realizaremos la lluvia de palabras de la rutina de lectura. Recuerda leer de izquierda a derecha tal como le indica la manito. Te recomiendo pausar el vídeo y recuerda realizarlo lo más rápido posible. Comienza a partir de ahora ya. Ya terminaste la lluvia de palabras. Ahora debes seguir con el siguiente texto. Tienes un minuto. Debes leer hasta que se acabe el minuto. No importa dónde quedes. El tiempo será cronometrado en este vídeo. Recuerda leer desde el título, respetar la puntuación y dar la entonación correcta a la lectura. Comienza a leer en 3, 2, 1. La lectura. Comienza a leer. 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 Comienza Gracias por ver el video. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer un poema? Recordemos, ¿por qué es un poema? Primero, porque tiene estrofas. Las estrofas son el conjunto de versos. En este caso, este poema tiene tres estrofas y cada una está conformada por ocho versos. Además, hay un hablante lírico, es la persona que habla en este poema, que en este caso sería una madre. Pero, ¿a quién le habla esta madre? Ese objeto lírico al que le habla la madre es a su hija, su hija pequeña. Entonces, el objeto lírico es lo que inspira al poema, que en este caso es una niña. Ahora te invito a escribir el objetivo de la clase de hoy y como título vas a poner también el tema. El tema de esta clase es escritura de un poema. No te olvides de colocar la fecha, lunes 20 de julio del 2020. Y el objetivo es el siguiente. Planificar y escribir un poema para realizar una lectura declamada. Pausa este video hasta que hayas finalizado de escribir el objetivo. Ahora, para que puedas enriquecer la escritura de tu poema, te voy a presentar dos figuras literarias. Pero primero, ¿qué son las figuras literarias? Las figuras literarias tú ya las conoces, solamente que con otro nombre. El lenguaje figurado, ¿te acuerdas de eso? Bien, el lenguaje figurado, cuando lo clasificamos, presenta nombres de figuras literarias muy distintas. Para esta clase, solamente vas a conocer dos, ¿ya? Y son las siguientes. Primero, tenemos la comparación y también la personificación. Veamos cada una de ellas. La comparación se utiliza para relacionar dos cosas entre sí, expresando de manera explícita la semejanza entre ellos. Esta relación se establece mediante conectores comparativos. Así, como, igual que, tan y lo mismo que, entre otros. Veamos un ejemplo. Con tu sonrisa tan blanca como la luna. Este ejemplo es un ejemplo de un poema real que escribió una estudiante el año pasado, que ahora va en quinto básico A. Esta estudiante se llama Maite Oñate y este es el poema que ella escribió. Entonces, en la primera estrofa, ella dice, madre, tú eres mi sol que brilla y cuando te veo me muero de alegría, con tu sonrisa tan blanca como la luna. Esos dos últimos versos, con tu sonrisa tan blanca como la luna, es una comparación. Bien, vamos al siguiente. Personificación. La personificación es cuando le atribuimos o les damos características de personas a objetos o animales, los cuales las hace hablar, actuar o sentir como seres humanos. Por ejemplo, la casa tan acogedora me protege del viento que me quiere secuestrar. Bueno, este ejemplo lo podemos ver en el poema que escribió Sofía Mora el año pasado, que ahora Sofía se encuentra cursando quinto año básico C. Y entonces ella, su objeto lírico era la casa. Y en su primera estrofa, ella escribe, la casa tan acogedora me protege del viento que me quiere secuestrar. Aquí le está atribuyendo una cualidad humana a la casa que la protege, y también le está atribuyendo una cualidad humana al viento que la quiere secuestrar. Si lo pensamos de manera literal, eso sería imposible. Pausa el video para que puedas copiar este contenido en tu cuaderno. Ha llegado el momento de que planifiques y que empiezas a escribir. Vas a escribir en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Cuál será mi objeto lírico? Es decir, ¿en qué te vas a inspirar? ¿A quién le vas a expresar sentimientos? ¿O a qué cosa? Puede ser un juego de Playstation, puede ser una estación del año, puede ser un lugar, puede ser algún familiar, puede ser un compañero, una compañera, un amigo, puede ser una mascota, lo que tú quieras. Cuando hablamos de objeto lírico no quiere decir un objeto como tal, sino que también puede ser una persona, un sentimiento, cualquier cosa. En lo que tú te quieras inspirar. Entonces, escribe esta pregunta y respóndela en tu cuaderno. Pausa este video hasta que hayas terminado de descubrir cuál será tu objeto lírico. Ahora, vas a describir a tu objeto lírico. ¿Cómo es? Por ejemplo, yo si tuviese que escribir un poema, escribiría sobre mi perro. Mi perro sería mi objeto lírico. Entonces, en esta parte, mi objeto lírico, ¿cómo es? Yo diría que tiene el pelo café claro, que tiene sus ojos café, que tiene una cola muy parecida a la de un zorro, que es travieso, juguetón, es muy alegre, es chistoso. Escribiría todas esas cosas sobre mi objeto lírico. Te invito a que tú escribas las cualidades de tu objeto lírico. Pausa este video hasta que hayas terminado. Y la última pregunta de tu planificación es la siguiente. ¿Qué sentimiento me provoca mi objeto lírico? Trata de que sea uno o dos sentimientos máximo para que la idea de tu poema quede súper clara. Te invito a escribirlo y cuando estés listo o lista, continúa viendo este video. Listo, ahora vas a escribir tu poema. Para eso, quiero que observes esto. Vas a partir colocándole un título a tu poema. Vas a escribir tu nombre abajo de este título, porque tú eres el poeta o la poetisa. Y tiene que tener al menos tres estrofas. Cada estrofa debe estar conformada por cuatro versos. Si tú te fijas, yo en la tercera estrofa la coloqué al lado porque no me cabe en la pizarra, no me queda más espacio y si escribo en la muralla... Así que, no. Pero tú tienes tu cuaderno y lo puedes escribir ahí a lo largo y que quede ordenadito y muy bonito. Te quiero mostrar algunos ejemplos que hicieron algunas estudiantes del año pasado, que ahora van en quinto básico. Este es de Maitioñate, que está en quinto A. Este es de Sofía Mora, que va ahora en quinto C. Y Catalina Aguayo, también del quinto C. Miren qué preciosos les quedaron. Aprovecho a mandarle saludos a ellas, que quisieron colaborar con esta clase. Y, bueno, si ustedes quieren agregarle decoración después a su poema, tal como estos ejemplos, también están en la libertad de hacerlo. La idea es que quede bonito, pero lo más importante, chiquillos, es expresar sus sentimientos. Dejen que fluyan, conéctense con ese objeto lírico a quien le están escribiendo. ¿Sí? Ponle pausa hasta que hayas terminado de escribir. Bien, hemos llegado a una parte muy importante de un proyecto de escritura, que es la edición. Siempre antes de publicar algo, hay que revisarlo y editarlo. Entonces, te invito a revisarlo. Vas a marcar sí o no en la siguiente tabla que deberás copiar en tu cuaderno. Pausa el video hasta que hayas terminado de copiarla y de responder. Ahora, vas a corregir todo lo que no tenía tu poema. Cuando hayas terminado, ponle play nuevamente a este video. Como ya terminaste de escribir tu poema, ahora deberás hacer una lectura declamada. ¿Qué es una declamación? Te invito a ver el siguiente video para que te quede muy claro. Y vengo a declamar la poesía militar a un negra de Victoria Santa Cruz. ¿Qué es una declamación? Tenía siete años apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que aquella escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Avanzo segura! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que a negro sabache sea mi color. ¡Negra soy y que gracias! A partir del video que acabaste de ver, ¿qué es la declamación? Muy bien. La declamación entonces es expresar con todo tu cuerpo y tu voz el sentimiento del poema. No es nada más leerlo, sino que tienes que moverte, jugar con los tonos de voz para darle la entonación adecuada a tu lectura. Para realmente transmitir el sentimiento que tú quisiste plasmar en un papel. Ensaia tu lectura declamada guiándote por la siguiente pauta. Puedes hacerlo mirándote a un espejo o puedes pedirle a alguien que te grabe varias veces hasta que estés conforme con el resultado. Confío en que te va a salir excelente. Ponle pausa a este video hasta que hayas finalizado de grabar tu lectura declamada. Hemos llegado al final de la clase y te voy a pedir que me envíes los dos reportes que hiciste hoy. Tu poema escrito más el video de tu lectura declamada. Lo debes enviar al siguiente correo. Leticia.alvarez.beleneduca.ca Si tienen algún problema para enviarme el video por correo, recuerden que también está la opción de enviármelo directamente a mi WhatsApp. Así que no hay ningún problema con eso. Les mando un abrazo a la distancia, cuídense harto, los quiero un montón y espero que nos volvamos a ver algún día. Un beso. Hasta la próxima clase.